bienvenidos a sabana georgia estos cuentos son bien fotogénicos y románticos muchas parejas vienen aquí a dejar su candado con su nombre expuesto sabana es también conocido por todos sus parques pero sobre todo el full side con su gran fuente de agua tiene una arquitectura muy bonita de los mil ochocientos otras que me dan un poco de miedo y grandes mansiones como esta que me hagan un video de youtube ¿Se atrevería a caminar en la noche en este salentero? ¿Qué pasan con los huesos después de tantos años? ¿Alguien sabe? La diócesis de Sabana es una comunidad católica comprometida con el bienestar espiritual y social de su comunidad. Durante la guerra civil, la iglesia fue utilizada como hospital militar para soldados heridos. ¡Suscríbete! Hasta aquí llegó nuestro video en Sabana Georgia Se lo recomendamos a que venga pasando un buen tiempo Nos vemos en el próximo video Los nervios Me comen el estomago Ok, go